La vida de rancho, trabajando, preparando la leña para prender ya, es más, ya se acerca la temporada de frío, esta leña la usamos para el calentón de las señoritas gallinas, y no más. La vida de un rancho, la vida de un rancho sustentable. Los colotes, la gallina felices. Un perro azteca jugando lo que es el fútbol. Y es un buen jugador, no presta la pelota. Así que un solo escuincle, juega fútbol también. Se enoja si no le prestan la pelota. Es la diversión de un rancho. Saludos mi gente, saludos del rancho sustentable. Saludos al mundo, donde quiera que se encuentre, donde quiera estén. Saludos. Saludos.